Laura, a ver, cuéntanos, ¿qué sentiste? ¿Tu experiencia? Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de este juego? Sin palabras Sin palabras, ok, te presto palabras, no te preocupes Tranquila ¿Qué sentiste? ¿Tus impresiones sobre el juego? Muy bien, ¿en serio? No sé qué te salió No, tranquila ¿Más bien? ¿Y sobreviviste? Víctor, tu experiencia sobre el juego También ibas con una cara de asustado que no más No, güey, era la asustada, era por mi cartera, güey Que pensé que se me había caído, güey, ya no la sentía No, resulta que te asustas por tu cartera ¿Y luego cómo me regresas, güey? Zapata Creo que nos espera el kamikaze, güey A ver, pregúntale, ¿y vos pregúntale?